Entonces, aquí nos encontramos que queremos hacer una dieta, que vamos a hacer una dieta... ¿Ustedes de dónde escuchó eso, doña Roja? ¿Qué? ¿El ayuno intermitente? En la televisión. Ahí se escucha de que hacen ese ayuno intermitente y yo nunca en mi vida lo hice, ni lo he hecho, ni lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no, yo no puedo... A una persona que es diabética no puede dejar de comer. Porque luego sientes que el estómago se te... te da así como comezón. Ese es puro chile, ¿eh? Ahí anda, anda una persona ahí, uno de los homeles que llegan, anda queriendo comer un tlacoyo. ¿Verdad que sí le van a gustar? ¿Hiciste de frijoles? Sí, también hay de frijoles. ¡Oh, qué bueno! Sí, ¿por qué? Aquí me tocó de frijoles este. ¿Y de chorizo no querías? Es longaniza, hombre. Es lo mismo, longaniza y chorizo. El ayuno intermitente es cuando dejas de comer por ciertos periodos de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Se supone que debes de... como normalmente nos decían antes, deja de comer a las 8 de la noche para que duermas bien y todo y al otro día desayuno. Solamente que el ayuno intermitente dejas de comer. ¿En el día? No, tú eliges tus horas, pero dejas... el más común se llama 16-8. Dejas de comer 16 horas y comes 8. Por ejemplo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde cenas y hasta el otro día, hasta las 10 de la mañana volvés a comer. Eso está mejor a las 6 de la tarde, pero yo creo que ya ni a las 6 de la tarde puedes comer porque si te quieres dormir temprano no puedes. Exacto. Pesa. Entonces puedes hacer otro ayuno que es el como el 24. Comes 4 horas, de 1 a 4 comes o de 10 a 2 de la tarde para comer lo que quieran y a las 4 se cierra la boca hasta el otro día. Exacto, no, son muchas horas. Bueno... Pero sí tiene beneficios, muchos. Sí bajas de peso. Sí bajas. ¿Qué? Pero dicen los doctores que uno debe de aprovechar el desayuno. El desayuno es el primero que debes de comer. Entonces tenemos que aprender a comer, yo creo más bien que tantas... La palabra desayuno viene de ahí, del ayuno. Sí. ¿No te da coraje que yo no hago ninguna dieta ni nada y estoy flaco? Pues se va al gimnasio diario, ¿no? Cuando ya después de los 70 no engorda la gente. Van a decir aquí en los comentarios, ni la gordura lo quiere. Sí, por ejemplo, si ya bajaste a los 70, sigues bajando. Ya no engorda uno. No. Oye, Norma, ¿cuál será de frijol? No sé. Ah, no supimos, Pedro. Si no le gusta el frijol, ahorita se lo saca. Se lo saca, ya, se lo saca. Entonces, vele a ver de cuál es cuando lo abras, Pedro. Porque no sé, yo, yo... Hizo Norma de queso también, ¿verdad, Norma? De requesón. ¿Dónde quedó? ¿Dónde le saquen el frijol o el chorizo? Voy a leer comentarios. Dice Víctor Puente. Buenas tardes, Rosita. Dios les bendiga. Hola. Dice Guillermo Gómez. No invitó, doña Rosa. Sí, no, no invité. Dice Víctor Puente. Eso es cuando se enamoran, Rosita. ¿Qué? ¿Cuándo se enamora qué? Dice Lau Mova. Qué buena mancuerna forman. Saludos desde Oaxaca. Oaxaca. Dice Osmaro Panameño. Saludos al semental de Don Pedro desde El Salvador. Le saludamos. ¡Eso! ¿Todavía le dice el semental? Pues sí, fíjate que estaba yo oyendo eso de... Por ejemplo, en la iglesia. Hay un ayuno que haces de seis a seis. De seis de la tarde a seis de la tarde. Pura agua. Pura agua. Y a las seis de la tarde, pues ya comes, puedes comer una comida como debe de ser. ¿No quieres otro, Eduardo? Pero esa persona que come a seis de la tarde, ¿qué hora se tiene que dormir? Pues a la hora que te duermas. ¿Quién sabe qué? No está difícil, le voy a decir porque yo cuando lo empecé, toma café, yo tomé mucho café toda la mañana. Café, café, café o té, agua con hielos, agua mineral y ya estás bien, ya no hay agua y ya aguantas hasta la una. ¿Qué es? Hasta la una de la tarde. Ah, ¿desayunas a la una? Yo desayunaba a la una, comía a las cinco y a las ocho cenaba. Sí. Y desde ocho para adelante, pura agua, agua caliente o té o café o cosas sin azúcar y no, no pasa nada. Pero ese que dice de seis a seis de la tarde. Sí, estaba duro ese y así lo hacen los pastores y mucha gente también. Yo no, yo nunca he podido porque pues como tengo diabetes, yo puedo hacer yo ayunos así. Don Pedro, que ayuna, solo come aquí los martes y jueves y de ahí no come, ¿verdad? No. Sí, ajá, ya de ahí no come. ¿Me das una toallita, por favor? Dísela a un uva que qué bonita gorra, don Pedro. Cacateca. Estaban hablando de la dieta, doctora, de la dieta intermitente. A ver, ¿usted qué sabe de la dieta intermitente? ¿Usted qué sabe de la dieta intermitente? Es, es, es bueno. ¿En medio de los dos? Es bueno porque ayuda que dijeras la comida. Es digestión. Ayuda por, con problemas de la digestión, que gente tiene de la digestión. Ágase para acá, se quita. Porque dejas, ya ve, deja, dejas los intestinos descansar. Entonces, eso te ayuda para que puedan trabajar y puedas bajar de peso, pero aparte de eso, te ayuda con tu salud. ¿A poco? Muchos beneficios, ¿verdad? Pero son muchas horas. Pero si eres diabético, no te ayuda. ¿Por qué no le dices tú no te separe? Porque el azúcar se te baja. Porque un diabético debe comer cada cuatro horas. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Oh. Si no se te baja el azúcar. Entonces, el diabético no, no es recomendable más que si tu doctor te da permiso del ayuno intermitente. Que te estén inspeccionando. Así es. Ajá. ¿Por qué le tiene miedo a don Pedro? No le tengo miedo a don Pedro. Es precaución. ¿Qué les pasa? ¿Por qué le echan tanta tierra al pobre hombre? Sí, sí. El pobre no tiene nada. Si se te baja, te van a decir pájaro muerto también a ti. Ay, qué bueno este limón. Me gustó. ¿Te comiste un tracoyo? ¿Y esta lechita de qué es? ¿De qué era? De frijoles. ¿De qué es esto? Ah. De melón. ¿De melón? Riquísimo. Agüita de melón, agüita de melón. Dice, dice acá Eli Díaz, doctora, ¿no tiene algo que le inyecte al viejo tragón para que no coma tanto? Algo para que no coma tanto el señor ese. Él no nos come aquí mucho, ¿verdad? ¿Habrá una inyección o algo para ser más inteligente? Para, hay inyecciones que ayudan con el cerebro para la inteligencia, para la concentración, para todo lo que es, para todo lo que es el cerebro. ¿Se quita lo menso? Pero tú ya no tienes remedio, Dario. No, todo lo puede. Se quita lo menso. Sí se quita lo menso, dicen. Sí se quita lo menso. No, es que hay unas, una, hay inyecciones que te ayudan con el enfoque. Ah, ok. Pero aquí como no sé qué es médico o qué es así, doble sentido. Me agarran desprevenida aquí. No, no se quiera. Las parejitas. Sí, se me quitó el dolor. Y tenemos mucho para los niños, para el enfoque, para todo lo que es deficit attention disorder. Tenemos también unas vitaminas, unas cinturas muy buenas para eso. Tenemos tratamientos muy buenos para el enfoque. Ajá. Oye, doctora, y para la, para, ¿cómo se llaman esos dolores de cabeza? ¿Migraña? ¿Migraña también? A ti te sirven esas porque ya ves las fotos que tomas bien borrosas. Pero es en realidad el enfoque. Es que no enfoca. El enfoque es cuando estás concentrada en hacer algo y no lo puedes terminar porque te distraes. Eso es desenfoque. Así es. Eso tiene este señor. Está haciendo, igual, don Pedro, está haciendo algo y pasa una muchachona y se desenfoca, don Pedro. ¿Por qué le tienes que echar tierra, don Pedro? Ese es el... Abanico. Abanico. No. Abaniquiti se llama. Voy a ir al hermosillo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Voy a ir al mercado. Voy a ir al club del pájaro muerto. ¿Qué es la placa? Voy a develar la placa. ¿Qué es eso? El del pájaro muerto. ¿Qué es el pájaro muerto? Te lleva, te lleva. Ahí es en el mercado, puros viejitos. Te llevas, te llevas la, por favor, la foto de Luis Ponce porque ella también califica para... Sí, ya de alguien dijo ahí que... Sí, este, sí. Ahí hay puros personas, puros viejitos, puras personas mayores de ochenta, setenta y tantos años. Y le pusieron la plaza del pájaro muerto porque ahí están todos los viejitos. Se van a platicar ahí con unos, con otros y miran las mujeres y... Hay otros que les dicen los abanicos porque pasa una mujer y están... Así, los abanicos. Lo bueno que don Pedro no es así. No, 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 no se crea, no se crea, son puros ganaderos que van a hablar de negocios ahí, ¿no? ¡Qué ganaderos de piojos! Deberían de tener ganado, ¿no, pobres señores? Y van a mirar la palabra, ahí también. También hay, sí predica la palabra. Y cantan. Ya. Sí. Les dan los santos óleos para su pájaro ahí. No, no, qué santos óleos, les enseñan a que se vayan al camino de Jesús. Oh, ok. Sí. Ya.